Ah, muy bien, al suelo Bienvenido chavales de Cramelo y estamos en Rainbow Sixage, estamos con Pablete Yeah ¿Le han achantado la cara aquí al compi? Sí, nos va hostiando ¿Por dónde cojones le han matado? ¡Oh! ¡No! ¿De dónde? ¡No! ¿Cómo? No lo veo yo nada Mira ¿Tú ves la puerta abierta? No, 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 mira ese jugueto ¿Dónde ha marcado, eh? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Campión! ¡Dios! ¡Tío! ¿Esta qué es? No, no, es que no lo veo De hecho, yo he dicho algo, ¿de dónde la han roto? No sé cómo la han visto, sí ¡Hostia! Ventana abierta, vale, bueno, vale ¡Ya, chavales! ¡Qué gente más cerda, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha tenido que llevar el pavo, eh ¿Cómo de...? No, he escuchado a la As, creo que ha sido disparar En plan, ¿qué cojones, tío? El tachán que está en la bomba esta Es la bomba de billar Vale, pues si me das un segundillo, voy para allá Ah, bueno, ya no voy En pasillo, está en lavadora ¡Fuck! Me tengo ganas, ¿eh? ¡Venga, vi! Que ya no me fío, tú, los malditos agujericos estos ¡Hostia! No me fío Y nada, mi gente, que me he acabado de levantar hace un ratillo De hecho, tengo aquí el colacao ¡Pica, paño! Que ahora me lo abra Ahora no, ahora, tío, que está descubriendo ¡Míralo! ¡Uy! He roto algo, tío No era eso, era, no sé He roto un sistema de defensa activa He roto el esto de llegar Está jodida, mi pana está jodida Yo es que ya no me fío Después de haber visto eso al principio tengo miedo, ¿eh? Sí, sí Es que cualquier cosa, no sé qué es, tío Ah, de hecho, creo que eso es una persona De hecho, míralo, esto es una persona ¿Será que doy el arma de antes? Sí, la... Yo no veo, ese sería tu cámara ¿No? Hay aquí un arma atravesada Pues sí, eso es que hay un arma ahí Bueno, vamos a ir avanzando ya, ¿no? Hay un embull Un embull, ¿vale? El tachán que recuerda, lo tienes enfrente tuyo Lo has visto No me lo creo Si, será que sí Tachán que recuerda Caramba, lo tienes dentro, ¿eh? No ¿Ves? Sí, sí lo tenías dentro, yo creo, ¿no? No ¿Seguro? Seguro, mira Es que a mí me ha perdido que ha entrado, ¿eh? No, 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 no La verdad es que te paré, Pablo, tío O sea, justo, dejo de mirar Y me aparece por trasera, tío ¿Por dónde venía? Me cagame que te parió Hermano, tío A mí me ha parecido que he entrado No sé, tío No sé, no sé, no sé También puede haber sido, ¿vale? Uno ya tiene una edad, ¿vale? No pasa nada Nada Joder Pero seguro 100% que te ha matado en la puerta Sí, 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 no Sí, ha venido de fuera He visto cómo ha venido de fuera Por el pasillo Qué guayada, tío Qué guayada No pasa nada, Pablo No pasa nada Todos nos podemos confundir, ¿vale? Tú más Joder Tú más No, estábamos muy mal Estábamos muy mal posicionados Porque tampoco podría saber dónde iba El tío está venido sisteándose Había dado cuenta No lo escuché en ningún momento Era complicado Tío, me ha dado mucho miedo Ese tío al principio, ¿eh? ¿Cuál? El del puto agujerito de bala, tío A mí me he tenido que acercar A nada A dos milímetros Yo no sé cómo tú lo has visto, ¿eh? No ¿Por qué he visto? En plan, yo sabía que le habían matado ahí Porque he dicho Vale, digo, si está ahí Digo, de arriba no le han matado Porque no estaba como posicionado para arriba Ha tenido que ser de aquí Y luego he dicho Ah, tío Digo, ¿cómo coño le han matado, tío? Si está todo perfecto Y digo Hola Y lo veo Digo, no Tío, la gente es muy cerda, ¿eh? Muy cerda, tío No sé quién se dedica a hacer esto Pero es el demonio, ¿eh? Tal cual, tío No sé No sé En una puerta doble así Nunca me lo habían hecho, ¿eh? Un spawnpick así En una puerta doble ahí No sé Pues yo creo que sí En consulado La puerta de principal Ahí sí que lo he visto yo Por lo menos con Con augurte de bala Pero hostias Es muy cerdo Mira, otra vez El de arriba, ¿vale? No me jodas, ¿eh? Yo veo colacao Pero este tío Me va a amargar el colacadito ¿Está en la puerta doble? No, no, arriba, arriba Está arriba Ah, vale No soy capaz de subir ahora, coño Míralo Míralo La pipa, hermano Joder, no soy capaz de subir ¿Qué cojones? No me fío ahora De que está abajo, tú Pues no sé por dónde Ah, vale Ha salido por la puerta de esta Sí, por la puerta La ventana está limpia Vale Eh Pues sigue estando ahí, ¿eh? Ojito Me ha hecho un profile Desde Parra también te digo Pero bueno Yo creo que se ha ido Y nos va a venir por abajo Vale Eh ¿Puede haber muerto? Eh, coño Uy Ah, nada, nada Vaya mía ¿Tú eres Blasphine? ¿O Sofía? No, no, no Soy Sofía Voy por ti, por loño Voy yo también ¿Tú eres Capi? Joder, más Me acabas de decir que No sé quién Y yo Eres Capi Está tocado el jacker El eléctrico Ahí va otro más Eh What the fuck Ah, de fiesta Juegos ¿Cómo se llaman? Juegos, ¿vale? Y el conector 1 Vente, vente, vente Vente, vente 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 Rápido, rápido Vale Vale ¿Le tiro esto ni lo matas? Sí, 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 sí Te lo doy No, no Va, puxa, puxa, puxa No se pone... ¡No! ¡En la esquina! ¡Va! ¿Qué par... ¿Es un game? ¿Es un game? ¿Es un game? ¿Es un game room? ¿Qué hay room? ¿Qué susto? ¡No me esperaba y encima me ha hecho el tío wildband de... ¡Ahí va? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Espérate, es que entre uno y otro Entre uno y otro, madre mía ¡Ahí va! Se vino a gozar ¡Muere, eh! ¡Muere el blabber, eh! ¡Ay, pues no! ¡Menos más que él se ha subido! ¡Va a ir por ti, bro! ¡No me ha subido! Sí, si yo hubiera ese pulso me voy a quedar ahí, pero bueno ¡Ya! ¿Es un ball? ¿Es un ball? ¡Nice! ¡Good job! ¡Ya, caramelo! ¡Voy a eléctrico! ¡Y no lo veo, digo! ¡Ya, tío! ¡Vamos en la esquina! Esa posición donde estaba era imposible, ¿eh? O sea, no, no, te digo Sí, sí, no me esperaba que estuviese ahí ni de coña ¿Qué es Jagger? Hablamos de Jagger El que a la primera ronda ha puesto un agujerito de bala para disparar a través de él O sea ¿Vamos a hablar de rateadas a una rata? ¿Hola? De todos pocos se habla de que he cogido a Maverick dos veces Voy a por la tercera, ¿eh? ¿También no es a usabilidad? ¿Dónde voy a usar? Suele pasar eso, ¿sabes? Nah, es que también te digo, befe Esta ronda ¿Dónde le voy a usar, sabes? No tiene sentido Bueno, a ver Si la ronda se complica Es más complicado entrar a fiesta En Bull En lo que es Bull Puedes abrir un par de boquetes Sí, pero No se ha alargado tanto la ronda como para eso, ¿sabes? Necesitamente Sabía que había uno conector Digo, tiene que haber uno aquí detrás a la derecha por cojones He entrado, me lo he cargado Y luego me dispara el de juegos, tío El de game Pero me dispara por Bueno, porque me veo por un abuelito que habían hecho ya, tío A la madre que los parió Esto está rico Pero, gente, ayer me dijeron Bueno, ayer vi un comentario La verdad es que me hizo mucha gracia No voy a engañaros En el vídeo este que enseñé Bueno, que hicimos en directo Que se llama Tanto para nada, creo que era O este no era No me acuerdo Sí, el de las lesiones, ¿vale? Que decía Oye, ¿qué lesiones habéis tenido alguna vez? Tal y cual Pues mira, vi un comentario Tío, me pareció tan ridículo O sea, todos eran súper positivos Son casi 400 comentarios Y todos La gran mayoría son positivos Vi uno Que era ridículo, ¿vale? Que en plan ¡Qué manco! Está en Platino 3 Y juega casi todos los días En plan Tío, pero si Juego una vez a la semana Déjame con el Platino 3, hombre Déjalo ahí, tranquilo No, sería un niñatillo O un hater Que es en plan En plan Estoy contando ahí mi puta vida Literalmente Me la pela el rango Viene aquí a decir En plan Tío, eres tonto ¿Qué? Ah, se ha ido uno Se ha ido uno O sea Creo que he notado chiche en toro ¿Vale? Sí, hay uno en fiesta Jolleando ¿Qué es esto? No, no Soy el Mabrik ¿Me puede dronear esto? ¿Me puede dronear si hay alguien jolleando pasillo? Y le entro ¿Tú querés finca? Finca, sí Vale, aguantame Creo que hay uno jolleando Y a lo mejor con el trono lo puede entrar Sí, el smoke en tiburón Más mal No, le pego a Jesús Está abajo a la izquierda Ah, que está abajo No, al fondo del pasillo Ah, vale, vale Espérate, que también hay una mujer de bala Es la hojita ya que viene para acá Pero la podéis hacer igualmente La A se está poseando por el braje Se va a encargar a una hora No, pero no hagas eso Muerto Goyo en garaje Pushear Hay uno en eléctrico Otro más, eh Muerto Vale Tiburón, micrófono Eh, tiburón Vale, va uno por billar Por la puerta del tío Por la puerta del tío Le buchea Está en la esquina La caja Va otro más por tiburón El billo por tiburón Eh, lleva cuidado que te vaya por tiburón Oh, no Y me ha matado desde cadera, tú A ver Estaba recargando el tío Sí, porque acaba de recargar Y el tío justo me ha apuntado Y disparado al mismo tiempo Lo malo que a la derecha Le pueden desplantar Sí Si se sube al mueble Creo que sí No, si se sube ahí arriba No sé exactamente Qué es eso de la derecha Un mueble, supongo O la maceta El macetero Eso, no sé Yo creo que se la hace No creo que sea No, yo creo también, eh Lo tiene bastante bien el tío Míralo Míralo, justo arriba Ah, no Qué bien Buen trabajo Qué bien lo ha hecho Sí, sí, sí ¿Está en posición? Nice Buen trabajo Buen trabajo, hombre Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Tu humilde, eh Pero ese es el plan Digo, la gente es que se aburre mucho Ya sabe todo el mundo Que yo no juego ranked De hecho, han pasado ya tres meses Y me han vuelto a quitar Puntos, ¿vale? Que lo habré hecho incluso al inicio O no, puede que no Seguramente no, la verdad Ahora que me acuerdo Eh, han pasado tres meses Y me han vuelto otra vez A quitar puntos Por haber jugado con un hacker O con alguien tramposo en el equipo En plan, tío Si se me ha quedado en su momento ¿Por qué me han vuelto a quitar otra vez? Que no tiene sentido El otro día A mí me quitaron 187 Me quitaron 187 Me quitaron 187 A mí, 79 Y hace un mes me quitaron 77 Pesa no jugar ranked En plan Cojones, tío No tiene sentido La verdad no tiene sentido Me han quitado en total de 150 puntos Por partidas que hice hace tres meses Tal cual En plan, pues muy bien Pues muy bien, la verdad Y además Es que encima, fíjate que raro Jugué 21 partidas Porque han sido las partidas que he hecho 21 partidas, ni más ni menos Porque se pueden sumar El contar y tal Y de esas 21 partidas Me estoy diciendo que en dos Ha habido tramposos Y ya no solo eso Me estás diciendo No sé qué voy a decir ahora, tío No sé Ah, sí Me estás diciendo Que esas partidas que jugué Con monos y contramonos Porque literalmente Era una gente muy Muy mala Vale Eran Chetos o algo ¿En serio? ¿En serio? O sea, en 21 partidas Jugando con monos y contramonos Me estoy diciendo Que había chetos ¿Qué tal, tío? ¿Y esto? ¿Qué cojones? Esta mierda de mira ¿Qué es? Bueno, a ver Si se defiende aquí abajo Bien, pero no hay nada Salta algo por refazada No, no No sé No sé Está aquí Y a falta de alambre Pues dos alivis No hay esto Ahí va Rushing Be careful Rushing Que buena Ahí está Ahí está Es que esto Es que esto Esta defensa malicia Vaya, han entrado en baño ¿Vale? Ah, no Parece que ha entrado en baño Entra baño en baño Sí Hay uno dentro ya Bueno, en bathroom He hecho un bathroom Última la ventana Vale, ha agachado Grumble Mal Tío, la gente Son súper cerdas, tío El de baño Agachado en el puto suelo Todo el rato Ah, nt Te digo que la defensita Que hemos hecho nosotros Vaya telita, tú O sea, literalmente Por cualquiera de lo que entrase Estamos vendidos Qué pedazo Esto se ha tumbado Wow Qué suerte ha tenido Sí, la verdad que sí Porque eso era prefire, ¿sabes? Ya ves Un tío, además Un perfecto sin sentido Sí, sí Es que La verdad, caramelo Pues lo ha matado Ya, bueno Tú si estás detrás de una puerta Todos condenos como una rata Y me matas Me matas a alguien Bueno Hace una jugada de rata Aunque lo hayas matado Por mucho que te diga Y de potra Eh, mismo sitio Lo que Yo sé, tío Pero Este La defensa esta de mira Ha sido una basura, tío O sea, es defender Uf Yo he defendido escaleras de la trasera Y por ahí no ha entrado ni Dios Está metido Han entrado en baños en 30 segundos ¿Qué tengo? Un smoke ¿Cuál, eh? ¿Qué tengo? Escopeta Ya, pero es que Tenía que haber pillado un pulso o algo Pero no sé No, no Si da igual Si que la defensa estaba muy mal planteada En el momento que ponés esa mira ahí Te obliga directamente a defender desde fuera ¿Sabes? En plan Muy absurdo Y luego también siento que Por ejemplo En baño no había nadie De hecho Había un castle Que estaba Aquí ¿Sabes? En juegos No tiene sentido En plan Que hace un tío aquí En plan Coño Te pones detrás de esta mira Y de ahí defiendes ¿Sabes? Ya que la han puesto Coño Aprovechala Toda la hambre aquí Vale, sí, sí Y eso, gente He llamado a Pablo esta mañana Porque Bueno, porque Me apetecía jugar y tal Y ¿Esto qué es? Vale Y eso, la verdad Vamos a jugar con el Pablo Porque hace mucho Nos jugamos juntos El castle, tío La verdad es que No me gusta nada Como está defendiendo Lleva dos ronda ¿Por qué estoy 40 de vida El pavo? 40, 50 Pues No lo sé I don't know, bro No sé dónde quedarme yo Realmente Me va a ir para abajo Pero vamos Te tengo aquí abajo Están luceando Vale, aquí por piano Sí, por piano Querían entrar La he roto Baño de nuevo Muertas Bueno Sí, baños Hay bastantes baños Voy a cargarme ¿Tiene gente ahí, no? Sí Vale, lo tengo en la escalerita ¿Vale? En la escalerita Lo hago ruido, ¿vale? Sí ¿He subido? ¿Estás subido? Sí Buah, justo se ha agachado ¿Y tú ahora si puedes? No, no lo he visto No lo he visto No lo he visto Sí, sí, sí Yo no sé por dónde ha ido Creo que se ha metido Debajo de la ventana Porque justo voy a aprovechar Que tú has hecho eso Para ir a por él Pero nada Ya se ha tirado Esa era Vale Vale, uno de la recera ¿Ventana o dentro ya en escalera? Diría que dentro En escalera Vale Voy a mandarla Casi se ha metido en lavadora ¿Vale? Arriba, arriba Arriba en la escalera Upstairs, ok Ah, pero esto está tapado Tío, what the fuck Muerta Bueno Otro más ¿Se liberas? Ah, no, abajo Creo, ¿no? No sé ¿Está en la ventana? No sé No sé Es un escudo Míralo ¿Está ahí? ¿Está abajo o qué? Sí, está fuera de la ventana Fuera de la ventana Si va para abajo Lo tengo yo ¿En serio? Está ahí Sí, está ahí Holdando Va para abajo Es un montaña ¿Quieres irle? Lo mato Mordo ¿A qué juegan esto, tío? Aquí estoy jugando, por favor Hasta luego, amigo Hasta luego Vale Pues muy bien La verdad Muy interesante Este videojuego Por cierto, Pablo Te he preguntado esta mañana Lo de la Play 4 En plan, le he dicho Oye, Pablo Tú tienes la Play 4, ¿verdad? Por si no quieres jugar Al de las rofas, tío Buah Escúchame No me gustan esos juegos, ¿vale? Nunca me han gustado Pues me vi El de las rofas Porque todo el mundo dice Que es la hostia Todo el mundo dice Que la campaña La banda sonora Es la puta hostia Y me lo vi por el ello, Juan Escúchame Me lo zampé el entero El juego, tío Está muy guay La hostia Me parece impresionante El juego ese Pero, a ver Ese juego no es cooperativo, ¿no? ¿O le han puesto cooperativo ahora? No Por eso No, es para que tú lo juegues Y lo subas a lo que sea Porque es un juego muy chulo Y eso En plan, lo subí yo en su momento Hace unos 5 meses Creo que fue Porque mucha gente me lo decía Y tal y cual Digo, venga Vamos a probar A ver qué tal está el juego, ¿vale? ¿Te lo pasaste? Sí, me lo pasé Me lo pasé Bastante cortitos Me lo pasé en unas 8 horas y media Así en total de juego ¿En serio? Sí, cortitos, cortitos Y eso era muy chulo Digo, hostia Pues mira Yo creo que a Pablo le gustaría, tío Pero ¿No te parece a ti Que es un juego más Para lo privado? Quiero decir Para estar en directo Y comentarlo Sí, claro De hecho Te parece que es un juego así ideal Sí, pero A ver Yo es que Bueno, muchas veces lo sabes ya ¿Vale? Por el tema de directos Yo cuando grabo algo en directo Lo que hago es Es en plan Bueno Comento el juego Como si estuviera grabando ¿Vale? No hago mucho el caso al chat En plan El chat lo leo Pero no en voz alta ¿Vale? Para que no se pierda esa experiencia De hostia ¿Sabes? Por eso, por eso Ahí va ¿Quién es Jack? ¿Quién es Jack? No saliendo Que tenga gracia Yo a mí personalmente Me gusta más verlo Yo lo he visto por el ello Y lo he dicho Me ha gustado mucho el juego Sí, sí De hecho Lo he dicho El juego es una pasada ¿Vale? El juego está muy, muy bien A nivel de historia Es una pasada Pero a nivel de jugabilidad Es terrible ¿Vale? Muy malo La IA es malísima Bueno, a ver Muy malo tampoco Pero la IA es muy mala No sé Tiene muchos puntos en contra ¿Sabes? Sí, sí, sí A mí me mola mucho, tío Es como una película, tío Sí No sé ¿Han abierto? El tema de los diálogos y tal Está abajo en el garaje Han abierto una brecha Los diálogos y todo Está súper bien hecho Sí, sí A nivel de actores de dolbaje y tal Está bastante bien Actores y actrices Otro blaje Vale, no puede ser en el bull Es que a mí me pasó igual Con el juego este de la prisión Que jugamos Es como que te metes En el cuerpo de esa persona ¿Sabes? Sí, con el way out Sí Está arrascándalari, coño Unos ya en tiburones En los billones Vale A piquearle, brother Un poco Low, 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 low Está muy low No me mata Arriba, monstruole A piquearle, eso es ¿Me meto? Sí, sí Vale Está muy baja de vida Muy baja, eso es Sí, pero porque no estaba mismo de ninguno Voy, ¿eh? Ayuda Otro más, otro más Sí, sí Hay que ayudarle Está bajo, bajo Lo lo mata Aparece perro Vale Aparece que está solo Toma No, ha quedado No, ha quedado Ya hay sin salir El otro lado Hay un tiburón Ah, no tengo aquí Te ha cuidado, fiesta ¿Le pega alguno? Está tiburón Vale, sí Está en el pasillo Yo creo ya Está dentro, vale Está metido ahí dentro, vale Sí, sí, tranqui Eléctrico, vale Sí ¿Dentro del side? No, no En eléctrico Te ha metido en eléctrico Te lo marco Vale, vale Sí, holdeale a eso Que no salga La punta que tengo Va a rotar, ¿vale? Vale, conmigo Marta Bueno Bueno, nada más Porque no ha venido nada tú Pues muy bien, hombre Muy bien Hasta luego Me ha sorprendido mucho ese Agujerito de principio De verdad No voy a mataros O sea, no voy a mentiros Pero bueno Un placer Y mire que bonito que estoy de rojo Ole tu huevo, caramelo Ole Dos, siete Vinito Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!